En la intersección de la avenida Jacinto Ibarra y la avenida Arterial en el barrio de Bishubyakum, un sujeto terminó herido luego de que fue atropellado por una mototaxi y un auto. Al llamado de la central nos dirigimos a la dirección de Arterial y Jacinto Ibarra. Encontrando en el puerto hay un sujeto tirado en la pista, donde se referían a que una mototaxi con un auto lo invistieron. Según testigos, el ciudadano identificado como Percy Cóndor, de 38 años, intentaba cruzar la vía en plena lluvia. Sin embargo, una mototaxi conducida por Nazario Chanca, de 54, lo habría embestido. Y seguidamente fue atropellado por un auto conducido por Juan Asto, de 32, dejándolo herido y en estado inconsciente. No hay otro más. Serenos de Chilca notaron que el herido se encontraba inconsciente y con abundante sangrado. Asimismo, tenía síntomas de ebriedad, por lo que fue evacuado a una clínica local ingresando al área de emergencias con el diagnóstico policontuso moderado, contusión toráxica abdominal, contusión en el rostro y herida cortante en la región frontal y cuero cabelludo. Y en el momento de prestarle los primeros auxilios se notó que el sujeto estaba en aparente de ebriedad. Tenía un sangrado en la cabeza para posteriormente prestarle el apoyo, trasladándole a una clínica para su atención inmediata. Por otra parte, ambos conductores involucrados en el accidente fueron derivados a la dependencia policial del distrito para las diligencias correspondientes.